Y aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Música Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Música Sufro la inmensa pena de tu estravío Siento el dolor profundo de tu partida Música Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Música Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Música Música Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Música Me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Música Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Mira patria Si tú me dejas Me tendrás que arrepentir Música Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Música 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 Yo no quiero sufrir Música Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Soy criado en esta playa, parquero de vocación Soy trovador de los charcos y canto con el corazón Yo no quiero dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir